Artista con el número 2, es de Málaga, trae una canción que se publicaba en el año 1985, la filmaban Guerrero y Castellano, la hizo un éxito Antoñita Moreno, y esta noche nos la va a refrescar la memoria, Verónica Martín. El título de este tema es Mis Frenzas. A ver, los aplausos a la Verónica Martín de Málaga, por favor. No sé qué tiene mi pelo, que a ti te lleva cautivo, Y es una soga en el cuello, que no te deja vivir tranquilo. Desde el día que tú a mí me viste, no hubo reposo para tu viajar, ¿Por qué dicen que tengo la cara como la madre que tanto quería? Con las trenzas de mi pelo negro, poquito a poquito te voy sujetando. Con las trenzas de mi pelo negro, porque yo en silencio te voy despreciando. Mi camara con ansia y locura, por las noches me ve en sueño. Y en real me quiero es locura, y es la amargura, de las trenzas de mi pelo negro. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Y solo es cierto a pensarte, sin que mis penas a ti te duerman. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Porque aquello que un fuego empezara, ya es un tormento que no me abandona. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Miedo me da de acordarme, que ya no estás a mi vera. Quería mi cabela con ansia y locura por las noches que veo en mis sueños y en real me quiero en la copuga y en la amargura de las trenzas. Quería mi cabela con ansia y locura por las noches que veo en la amargura de las trenzas.